Lo que vamos a hacer hoy no se ha hecho nunca antes en la Masía. Vais a ver que esto tiene que ver con nuestro espíritu. Vamos una más arriba sin cortar. Tres y acción. Vamos, tres. La puta va bien neta tío que no funciona. Me va a despegar hoy. Me ha dicho que hay muy pocas posibilidades. Y es la única limita que podemos coger. Ahí, ahí, ahí. Descendez de la voiture. Descendez imédiat. Descendez imédiat. Posición. Otra. Desactividad. Otra. ¡Gracias!